Oh ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás La vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás La vida no tiene sentido si te vas Oh, nada El dono de Dios El suerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo he seccionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo estoy solo, tú estás solo Dando vueltas, mi cómodo Sé que mucho te creo Pero a los mías no le pueden llegar Tú sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás?